Bueno, 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 pero que tenemos por aquí Bienvenidos a un nuevo correo de atropello Madre mía, que motivación, ¿no? He empezado como demasiado motivado este vídeo, Dani Relájate un poquito, tampoco es que estemos aquí, yo que sé En fin, estamos aquí en un nuevo correo de atropello Uy, ¿pueden llegar arriba de los obstáculos los coches? Vamos a comprobarlo Vale, vale, no pueden, no pueden Ok, pues estamos aquí en un correo de otro atropello Con estos maravillosos coches Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle ¿Por qué no? Claro que sí, venga, 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 venga Venga, de una, de una, de una, de una Nos subimos, eso, eh Hacemos como que vamos, pero en verdad no, esperamos un poquito, saltamos Y está buenísimo, venga, 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 venga Ojo, primo ¡No! ¡Socorretti! Vale, vale, vale En la boca, tío Es que me lo mereció ¡Hala, hala, 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 tío! Vaya cómo, me han reventado ahí de una Ay, chicos, chicos Tío, es que no podía O sea, son seis coches, tío Contra mí, ¿sabes? Y va yo el primer automotivo de la vida Vale, pero no pasa nada porque Andrés Pérez Se lo va a pasar todo ¡Vamos, Andrés! Ah, no, espérate, hay uno que está más para adelante ¡Pablito! ¡Pablito, clavo, un clavito! ¡Madre mía, media hora! Vale, Pablito Pablito va el primero ¡Pablito, la casa! Uy, Pablito, madre mía Me gustan tus pantalones, Pablito Son muy de los pantalones Esto que llevan los presos en la cárcel Ahí De la misión esta De la fuga de la prisión De los atracos a bancos Acordes, esa misión está guapísima, tío Me encantó esa misión O sea Es que el DLC de los atracos a bancos Fue un DLC Emocionante, tío Es que fue, vamos De calle el mejor DLC Vamos, como me lo pasé yo en ese DLC Es que no me lo pasé nunca, tío Fue la hostia O sea, ojalá me tiraran un DLC así Super épico De misiones super épicas, tío Me acuerdo Y es que se me pone el bello de punta, tío Estaban guapísimas las misiones En fin ¡Pablito! Ay, Pablito Si es que te lo he dicho, Pablito Que tuvieras un poco más de cuidado Pero no pasa nada Porque Andrés Pérez está aquí Y se lo va a pasar todo Todos confiamos en él Vamos, Andrés Pérez Vamos Uy, 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 uy Uy, como la lía Uy, como la está liando Uy, 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 uy Es Dios, es Dios Es el Dios de los coros de atropeño Mira, mira Las cajas se le quitan a su paso Ojo, ojo Es Dios Ay, no Y de repente se desmaya y se muere Pero, ¿qué te pasa, Andrés? Lo han aplastado, Andrés Vale Alexis Todos estamos contigo, amigo Vale, vale, vale Uy, como se lo pase Le doy un beso en el dedo gordo Del pie izquierdo Dale, 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 dale Corre, corre, corre Como si no hubiera mañana Corre, que lo tienes Ahí lo tienes Uy, lo que le van a meter, hermano Venga, hasta luego Bueno, pues Lo han reventado un poquito, hermanos ¿Qué vamos a hacer? La vida Hay veces que la vida Está un poco dura Y hay veces que está un poco blanda La verdad Vale, chicos Nos tocan el equipo de los coches ¿Con qué coche Estaban jugando esta gente? Es que creo que es el Claro, el El GB2 Este nuevo que me dieron No, no lo sé En fin Este coche La verdad es que no No me gusta a mí No, un coche que yo diga Wow, qué pedazo de coche No, no, no Un coche que a mí Me cause especial ilusión Conducirlo Pero oye Que si es que conducirlo Pues se conduce encima De color blanquito Madre mía Para que la sangre se vea bien ¿Sabes? Para reventar a la gente De manera De manera bonita Y placentera Madre mía Que psicópata ha sonado eso, tío Vale chicos Va, va, va Que comienza la fiesta Let's go my boys Let's go my boys Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Queréis ver el barco de pico? Lo vais a ver Lo vais a ver Repito, lo vais a ver 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 Uh Casi Se venía, ¿eh? Se venía Ha faltado poquito Cuidado Cuidado Si caigo siempre boca arriba Soy como los gatos Soy como los gatos, hermano Siempre caigo De pie Vamos Vale Cuidado aquí Ay, ay, ay Vale, vale, vale Let's go, let's go, let's go No veo a nadie, no veo a nadie Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Vale Tío, ¿por qué nunca? No sé, siempre caigo mal, tío Siempre caigo mal Eso que soy súper buena gente No sé por qué siempre caigo mal Vale, Pablito acaba de matar a uno Ostras, que somos un montón de gente Ahora mismo en la partida, eh Somos un montón de gente, tío Y la ronda anterior la hemos perdido Verás tú, verás tú Para ganar esta partida, tío Nos vamos a comer una mierda Pero bueno, yo Confío ¡Hombre! ¡Ay, pero qué! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado, tío? Que lo iba a matar y de repente Me he chocado contra el suelo O sea, es que no lo entiendo Me he chocado contra el maldito suelo Estoy flipando A ver, chicos, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Vale Mira, ¿ves a este hombre? ¡Oh! No sé cómo no le he dado, la verdad He hecho ahí el giro totalmente increíble Vale, vale, vale Lo veis, lo veis, lo veis Lo veis, lo veis Lo veis, pues hasta luego, amigo Venga, hasta luego No te caigas otra vez Otra vez por abajo, tío Otra vez por abajo Me cago en todo lo que se me diga Vale, chicos Faltaría un señor Y voy a ver si lo mato yo, tío Que se me antoja matarlo Se me antoja a mí Reventarlo, la verdad Madre mía, lo siento, amigo Falta uno, falta uno, eh Only one, brothers Only one Ojo Vale, lo tenemos aquí Ah, no, no, no Faltan tres, ¿qué cojones? Hay tres ahí que están Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Vale, tío Es que está como súper alto, tío El camino Está como súper alto Súper Súper Elevado, ¿sabes? O sea, en plan Que siempre me choco contra el propio suelo Es que Tanto subí el camino Tanto subí el camino No es bueno Ojo Ojo El combo, el combo, el combo Uy, quería levantar el coche Y que el coche le diera A los que estaban ahí arriba Y hacer una especie de Bucle infinito de golpes Los cuales hicieran Que los dos suscriptores Que están ahí arriba Se murieran ya de una vez Porque es que no se mueren, tío Están ahí que parece que yo que sé ¿Habéis visto el mini capó Que tiene este coche, tío? Da esta vergüenza, tío Vale, tío Bueno, a ver si bajan, tío Pero es que no bajan, ¿sabes? No, no, están los dos ahí Ah, sí, sí, sí Ah, no, no, es que no bajan Bajan, bajan, bajan Vale Llegó el momento de hacer traspita, hermano Yo no quería, pero Sí, 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 sí Están bajando, están bajando Pero lo que pasa es que están todo cagados O sea Están más cagados que yo que sé Les he pitado ahí en plan Venga ya, ¿sabes? A ver si Vale, vale No, no, están cagados Están cagadísimos, cagadísimos, chicos Y además Los suscriptores me están intentando tirar a mí ¿Sabes? O sea, pero por favor Soy inocente Tío, dejadme, loco Vale, bajan, 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 bajan ¡Tío, han bajado! ¡Vamos! ¡Tío, que pesado la gente en medio! ¡Venga, crack! ¡Para tu casa, pringao! Vale, vale, vale Falta uno, falta uno, falta uno Ya está, chicos Falta uno, no, este no llega ni de coño O sea Esto es lo que ha ganado, amigos Vale, mira, voy a hacer trampita Así de claro os lo digo Es que no puedo hacer trampita ¡Oh! ¡Qué rayos me está entrando, tío Con ese hombre Qué pesado el que está ahí Que no se mueve, de verdad Pues nada, chicos Este hombre ya está más muerto que muerto Voy a intentar Matarlo una vez más Y si no lo mato Pues pasamos con la siguiente rondita ¡Ojo! Vamos Mira, 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 mira Eh... Ha soltado Vale, ha muerto, ya está Ok, chicos Pues... ¡Ojo! ¡Oh! ¡Que me he subido! ¡Uy! Casi me subo encima del camino, tío Casi subo el camino ¡Ja, ja, ja! Like si lo has pillado Casi subo al camino, tío De... O sea, tirándome del coche antes, ¿sabes? En fin, chicos Última ronda Nos tocan el equipo de los corredores Si ganó esta ronda es para darme un beso Pero vamos En... En el culo, tío A darme un beso en el culo, la verdad Porque es que hay 20.000 millones de coches Y es que verás, esto va a ser Esto va a ser... Vamos Mega, ultra, hiper, imposible Pero... Pero bueno, que... Ya tú sabes Que aquí Dani Reb Dani Reb nunca para, papi Dani Reb siempre hace cosas secas Y hoy no va a ser menos Así que vamos allá Vale, de momento voy a intentar pegar aquí un sprint Ya que salgo el primero Voy a pegar un sprint sin pensármelo Para avanzar lo máximo posible Antes de que lleguen los coches Eso es Vale, me voy a colocar aquí en esta caja Vale Y de esta caja no me voy a mover, obviamente Pero es que mirad esto O sea, esto es la muerte, ¿sabes? Esto es la muerte de la vida No me empuje, no me empuje, no me empuje No me empuje Me está empujando, tío Me está empujando Vale, 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 vale Dale, compi Dale, dale, dale Venga, que estás deseando darle Si yo lo sé que estás deseando Ahí está Venga, venga, venga Venga, venga No, no te subas Venga, dale, dale, dale ¡Vámonos! Venga, que tengo un coche vigilando Vámonos, compañero Venga Me va a matar, me va a matar Uy, 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 uy Vale, vale, está bien, está bien Está bien, chicos Está bien, está bien controlado Es que creo que por detrás Es que el coche es por todos lados, en verdad Ahora mismo, ¿sabes? Vamos Venga, cara ¡Hala, hala, hala! ¡No! ¡Ostras, tío, que bien lo he hecho! O sea, iba a ir para O sea, yo iba a hacer como el que iba a subir la valla Pero no le he subido ni últimamente El tío, ha girado demasiado, tío O sea, me he quedado todo loco, la verdad No me esperaba que hiciera eso Pero no pasa nada Porque seguro que mis suscriptores se van a pasar esto O sea, yo confío en ellos Ojo Con Boon Gamer No, pero El destructor va más pala No, mierda, me he equivocado No he cogido al que quería Creo que el primero es Es A ver, espérate El destructor creo que es uno de los que va primero Como se lo pase uno me parto el pecho, eh Vale, ojo Hay uno que se lo ha pasado Ah, no, no, lo acaban de matar Vale, chicos, el destructor Confiemos en él Es el que está más palante Venga, destructor, tú puedes Madre mía, llevas Llevas una ropa un poco trambólica Pareces un tablero de ajedrez O un suro de Burger King Pero bueno No pasa nada Confiamos en ti igualmente Vamos Uy, te van a dar Uy, 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 qué buena, qué buena Vale, 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 vale Vale Ojo, 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 ojo Vale, vale, buena, buena, buena Ojo, ojo, ojo Buenísima Ostras, ese coche Madre de Dios Sigue, 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 sigue Lo está haciendo flama, eh Lo está haciendo muy flama Buenísima Qué buena, loco O sea, esto parece de película Mira, mira, mira Oh, qué buena Oh Esquivo a los dos, eh Bueno, bueno Cuidado aquí que las cajas Uy, que se lo pasa, que se lo pasa Que se lo pasa Bueno, tú sabes Le falta todavía un poco, ¿no? Pero ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Cómo la ha liado ahí, eh? ¿Cómo se han agachado en el último momento? Ostras, tío, Dios Oye, que no tiene ningún alrededor, eh Bueno, tiene dos Es que claro, se han... Buena, 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 buena Dale, dale, dale Lo tienes, lo tienes, lo tienes, lo tienes, lo tienes Lo tienes, lo tienes Lo tienes Están ya al límite O sea, ya ni tienen campo para saltar Ahí está No, 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 ya la ha liado Ya la ha liado, ya la ha liado Ahí se ha cagado Ahí se ha cagado Tendría que haber saltado la valla Y haberse cubierto por la otra parte de la valla No por ahí Porque ahí se veía cantado que lo iban a matar Pero bueno, confiemos en Boon Gamer Aunque bueno Jordi Trailbike está justo ahí delante Ojo que creo que lo han tirado ya, eh Creo que le acaban de tirar Justo cuando he puesto la cámara ¡Ah! ¡Se lo pasa! Jordi Trailbike Ha chagado A su destino Pero amigo Yo que sé Sube, ¿sabes? No sube No quiere matar Claro, quiere la paz en el mundo Madre mía Pero Boon Gamer no lo quiere Él sí que va a matar Quiere la paz en el mundo ¿Qué hacéis? Bueno chicos Finalmente dos lobos pasados Hemos conseguido ganar el Corral Atropello Y no sé qué hacen mis compañeros Que nos van a matar Pero bueno Aquí... Ay, no se suicidan, tío O sea Aquí lo vamos a dejar Dejar un pedazo de like Infobrito si ha mal Finalmente hemos ganado Aunque mis compañeros Prefieran la paz en el mundo Es que sois para daros un besito De verdad O sea, en vez de coger los helicópteros Y los tanques Y empezar a matar a todo el mundo Os quedáis ahí en plan Mira, hemos ganado Pero no vamos a matar a nadie Si es que, si es que de verdad Viva la paz Y adiós a la guerra En fin Like favorito Seguidme por las redes sociales Que lo tenéis por abajo en la descripción Instagram, Twitter, Facebook Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, un besito Mua